La hoja de coca La hoja de coca como es para nosotros los bolivianos como una planta sagrada, como una planta que nos unifica y por otro lado el tema de las sustancias controladas. Ya podríamos hablar del tema de la cocaína, el tráfico. En estos temas también se cambia la visión de la hoja de coca porque ya es una política pública para nuestro estado plurinacional. En consecuencia el gobierno de Bolivia realiza un proceso diplomático con el cual se impulsa el control. Deberíamos liberar a la hoja de coca de su adiesto domiciliario porque eso es lo que ahora como bolivianos pensamos, que nuestra coca está arrestada en nuestro país. La coca es cultura, la coca es legítima, tiene usos ancestrales, pero los cultivadores de amapola esos sí son delincuentes y eso sí es droga. Entonces hay una discriminación empezando por los mismos cultivadores pero que se extiende a todo y hace de estas comunidades las más vulnerables, las más alejadas y las que producen una flor, un producto, que simplemente una vez que lo tienen en bruto pasa directamente a las manos que lo transforman. Ahí comienza un proceso distinto de tráfico para terminar en los mercados de Norteamérica como una manera de sustituir muchas veces la creciente dificultad de obtener opiáceos en los mercados básicamente sintéticos, la inmensa mayoría de la gente que consume en Estados Unidos comenzó utilizando medicamentos controlados, que alguna política agresiva de expansión comercial de estos medicamentos, que una vez apretado el control sobre ese consumo, de inmediato la opción más barata, más efectiva, más eficaz para paliar los síndromes de abstinencia o la imposibilidad de consumir estos medicamentos se cristaliza en la heroína. La heroína ahora en Estados Unidos, la disponibilidad de heroína es muy alta, en todas las comunidades existe y hay una verdadera crisis, digamos, que se describe también en este documento.